Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, estoy aquí con el señor Ochoa, ¿qué pasa Ochoa? Muy buenas a todos Estamos aquí en una de estas partidas que os molan un montón, que como siempre tenéis en la descripción por si queréis probarla Las cuales, pues bueno, me las crea el señor Carlos para que lo suba yo a mi canal Entonces bueno, pues también os dejaré su canal en la descripción Bien chicos, como digo, una de estas partidas guay os traigo de nuevo, la verdad es que están súper chulas En plan con cosas de hacker y cosas de estas, están súper guay Y bueno, pues aquí en primer lugar podemos encontrar como estoy viendo las máquinas estas elevadoras, podremos llamarlas ¿Qué cojones se hace una cama aquí en Twitch? Pero yo no voy a cogerla, no puedo, tío ¿No se puede? No, yo no puedo Espera, yo creo que por el lateral sí que se puede, ¿eh? Sí, sí se puede, tío No, te levanta Como podéis estar viendo hay aquí una especie de cama, no se puede No, no se puede, ya Madre mía, parece que pesa como 200.000 toneladas O sea, si la chocas puedes moverla Pero levantarla no puede Parece como si pesara un montón, ¿sabes? No tiene sentido Bueno chicos, como veis, aquí tenemos las máquinas estas que están súper guay Que solamente están en el GTA V campaña, en GTA V Online no están También vemos aquí diferentes huevos de estos misteriosos, a ver, vamos a verlo más de cerca Estos son los huevos alien, ¿no? ¿Se llaman? Sí, los huevos alien Están súper guays, tío Como veis, el disparador pues ruedan ahí en plan Madre mía Bueno, pero aquí tenemos el Monster Truck este que es el Deliberator en plan así tuneado con colores rosas Que queda súper guay Realmente nunca lo había visto rosa ¿Tú lo has visto rosa alguna vez, 8A? El Monster Truck no Bueno, yo sí, la verdad es que sí porque lo cambiaba de color yo mismo Yo es la primera vez que lo he visto, tío, está súper guapo Y bueno, pues aquí veíamos un remolque que ya no lo podemos ver porque me lo he cargado Pero bueno, como veis Aquí tenemos una especie de remolque El cual pues también lo podremos coger con algún tipo de vehículo y tal Aquí vemos los coches en plan con la de esto, la capa por encima Que hay una zona del mapa que bueno, subió un misterio hace ya un montón de tiempo El cual pues a ver si me acuerdo y os lo dejo en la descripción Porque es un misterio bastante curioso Y bueno, pues aquí podemos encontrar más coches con la sábana esta por encima Aquí podemos ver que esto es un Z-Type Este coche realmente no sé cuál es Este es un Entity, ¿no? Este azul es un Entity, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, 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 sí Y aquí vemos el Grotti Chita Vale, aquí detrás lo pone, pone Chita Y bueno, pues como veis Muy, muy guapo así con la sábana por encima Queda súper profesional sobre todo la sábana del Grotti Los que estáis viendo tú allí son estos en realidad que están aquí Pero sin manta ¿Qué dice? Sí La verdad Es verdad Madre mía Pero sin manta No sé Es verdad, o sea, los que están aquí con manta Son los que están justamente aquí en esta especie de... ¿Cómo se llama esto, tío? Trailer Trailer, sí Y son estos mismos y se pueden coger, no se pueden, ¿no? No, no se pueden Yo sepa, nos vamos Oh, mola Bueno, chaval Te has caído, pero vamos, te culo Aquí podemos ver una especie de... ¿Cómo se llama esto? Un tranvía, ¿no? De estos raros Metro, sí, metro No, metro son los del suelo, ¿no? Sí, sí, estos son tranvías, creo Tranvías, sí, sí, tranvías O ferrocarriles, también se llaman No, no, tranvía porque van por la vía Un aplauso, por favor Todo el mundo ha dado un aplauso Comentad todos Un aplauso para Ochoa Hostia, esta grúa rosa, esta mola, tío Mola, mola A ver, a ver, a ver Bueno, ahí vemos otra especie de ferrocarril o tranvía O traigo, como cojones A ver eso ¡Lol! ¡Ostras, qué guapo! ¡Un lado! ¿En el modo online está esto? En online no Bueno, yo sí la... Yo la puedo meter Tío, el puntazo de esto sería poder levantar la... La, la, esa, sí, sí, sí Eso sería el puntazo, ¿eh? Lo que pasa es que no se puede Uf, pero estaría muy guapo Y bueno, aquí al fondo podemos ver una noria La típica noria de... Que ya la habéis visto seguramente en algún vídeo y tal Y está muy guapa también, como estáis viendo A ver, vamos a darle a ver si se cae No se va a caer, me voy a pegar el trancazo en mi vida Pero bueno Efectivamente Cuidado, chico Entonces, bueno, pues una partida bastante chula Ya sabéis que... Eh... No te espero Venga, va ¿Podremos montar en ese huequito de ahí? Espérate Uff Vengan, no, no, otro pello Y bueno, pues la verdad es que están bastante guay estas partidas Tendréis Bueno, las demás las tenéis en el canal Por si queréis echarle un vistazo Que cada una tiene cosas diferentes y tal ¿Te puedes meter? ¡Eh, sí, sí, sí que puede! ¿Te cae? No Sí ¡Sí que te cae! Madre mía, chico Parece que está... Yo me quedo aquí enganchado Te has quedado dentro, tío, en plan como una bolita, como una albóndiga Madre mía, como mola No te caes, eh O sea, en mi pantalla sale que te caes, pero no te caes Es buenísimo, tío Mira, mira, te he super bugueado Como mola, en serio, mola muchísimo Bueno chicos, pues esto es básicamente todo La verdad es que es una partida bastante wey Como digo, la tendréis justamente abajo en la descripción Y ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima, adiós Adiós